Bienvenidos a natural laboratorio en el ciclo anterior te hablamos sobre las propiedades de la crema iluminadora todo día que además de otorgarle un efecto glow a tu piel te permite experimentar sus efectos refrescantes y bajo este mismo concepto en esta ocasión te hablaremos acerca de la loción protectora corporal factor de protección solar 50 que forma parte de nuestra línea de fotoequilibrio la cual se ha convertido en uno de los productos favoritos para el verano ya que durante este periodo juega un papel mucho más importante en la rutina del cuidado de nuestra piel esta loción contiene en su composición una mezcla de ingredientes como emolientes y éster que logran una alta untabilidad permitiendo la formación de una película protectora mucho más homogénea sobre nuestra piel provocando una absorción más rápida adicionalmente la inclusión de almidón de tapioca promueve una sensación más ligera y no grasa al contacto con la piel sumado a que este producto no presenta aceite en su formulación hidrata durante 12 horas y además es resistente al agua y al sudor por hasta tres horas recuerda que para continuar con la eficacia de protección solar es necesario reaplicar el producto esperamos que esta información te sea de utilidad si quieres saber más de temas de carácter científico no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorio natura mx arroba natura punto net y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas en youtube y la app mi negocio no 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 no